El maestro Marco Antonio Solín nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias, buenas noches, gracias paixita, gracias. Así nos decimos de cariño, mi paixita, desde aquellos años que nos conocimos, que tuvimos la, híjole, la oportunidad de coincidir en este mundo. Hay unas circunstancias que no les puedo contar aquí, pero... ¿Sí? Pues estamos hablando ya de los años 70, si no mal recuerdo, que yo fui a un lugar non santos, porque yo creo que todos los que estamos aquí pasamos por ahí, este, parte del camino. Y entonces fui con, en aquel entonces, con el de la editorial Humberto Ríos, que Dios lo tenga en la gloria, que ese fue un gran amigo. A un, a este, un viernes por la noche, y paramos en un, en un sitio de estos ahí a tomar, en un antro, pues, a tomar algo y a hablar de lo que haríamos. Y bueno, ya, este servidor ya tenía algún par de canciones en la radio y, y ya, y ya, como decimos, ya estábamos comiendo con manteca paixita. Bueno, llegamos ahí a festejar de alguna manera, y pedí, este, en un lugar semi-oscuro, eh, un antro. Y escuché a un trío de, a un trío de dos, ¿no? Y se acercó, lo llamamos a la mesa, y llegó y, y a cantar una y otra canción, pero de pronto me llamó la atención, que dijo, ¿podemos cantar algo de nosotros? Claro que sí. Y él tocó con una canción, y con otra, y me llamó muchísimo la atención, que, ¿tienen otra de ustedes? Sí. Y le decía yo a Humberto Ríos que no entendía nada. Qué buenas canciones, qué buenas canciones tienen sus señores. Otra más. Bueno, al término, llegó la hora de pagar, y saco yo mil pesos, me acuerdo, los billetes, cafés de a cien, uno tras otro, nuevecitos. Y me dice Humberto Ríos, no, 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 no lo haces tanto. Tú los vas a mal acostumbrar. Y yo, ¿sabes por qué les doy yo? Porque yo también cantaba así con mi primo Joel en las mesas, en los bares, y sé lo que es esto, tú no sabes lo que es esto. ¡Aplausos! Es que era parecida que desde, era ella una estrella de jovencito, pero puso de manifiesto su alma generosa y noble, de darnos a los trobarositos mil pesos. Y aquellos, ¿verdad? Dije, qué bueno, estaba pensando hace rato, qué bueno que se los di, si no, no estaría aquí. ¡Aplausos! No, 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 muchas gracias. Bueno, la verdad que, súper agradecido, contento, estoy muy, les decía, me siento muy abrigado, sobre todo, por las palabras que dijo Martín, la verdad que el ser reconocido por esta fraternidad, que yo le llamo a esta sociedad de compositores, un templo de curanderos, de emociones. La verdad que sí, todos, todos los que estuve viendo participar aquí, todos los compositores que hay que no estar en el escenario, inclusive merecen mi respeto, mi reconocimiento, y también mi gratitud, porque a veces escuchamos una canción de alguien y algo nos deja también en nuestra alma, nos influencia también. Entonces, somos una fraternidad muy privilegiada, alquimistas que hacemos con una pena de amor, hacemos una obra de consuelo, de reflexión, tocamos corazones, vivimos de la nada de esas melodías que llegan de esas letras, que sólo Dios sabe de dónde viene, pero sí creo que sí vienen de otro lugar, de la divinidad que cada uno de nosotros tenemos. Y lo ha dicho, somos antenas receptivas, y por eso, pues, somos privilegiados. Tenemos la gracia de curar corazones, de hermanar, de llevar alegría, de transformar momentos difíciles en el público, y eso es un privilegio, esa es la gracia de Dios que nos tiene a todos aquí. Me siento muy galagado, muy emocionado.